El Big Trailer con Mr. R 2018 Dile mi amor, que conmigo quiere estar solo una noche de amor Noches de amor Dile mi amor, que conmigo quiere estar solo una noche de amor Noches de amor Dile mi amor, que conmigo quiere estar solo una noche de amor Noches de amor Dile que te cumplo fantasía Que debajo de la sábana hacemos avería Me llama a las dos de la mañana Me dice que está en la puerta, ya no entré por la ventana A los fantasmas, yo le causo amas Grabamos una porno, la reproducen la plasma Me subo a la cama, las manos les ato Me dice a Melo Rico que esto es solo por un rato Dile mi amor, que conmigo quiere estar solo una noche de amor Noches de amor Dile mi amor, que conmigo quiere estar solo una noche de amor Noches de amor Y hoy estoy dispuesto para ti Y hoy estoy dispuesto para ti Por un rato soy un sato, a tu esposa yo me la arrebato Quiere pasar una noche conmigo, siente marido, finge que un atraco Dile la verdad a tu jebo Que esta noche quinta a Sancho, a cumplirte tus deseos Te timo, man, estimo, se mueve y causa un sismo Y para seducirme usa maña y erotismo Me llama, como un baby doll de gata Vieras que rica se mira, parece tremenda sata Y hoy estoy dispuesto para ti Y hoy estoy dispuesto para ti Es el Big Trider con Mr. Jerry El 2018, Salvador y México Chapa y El Salvador Para la mami Y hoy estoy dispuesto para ti